Hola amigos, soy Fer Núñez, director de Classic 106.9 y locutor del programa Radiografía. Y los invito a que visiten el blog Pensamientos Viajeros en una entrevista con un servidor donde platicamos un poco de mi carrera en los medios de comunicación para que no se la vayan a perder. Así que los espero ahí en el blog Pensamientos Viajeros y también los invito a que escuchen Radiografía lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en Classic 106.9 conectando cada época con tu época. Larga vida a Rock and Roll.